Música Estamos en el taller de Pedro Sandaulalia Menaguacil, artista que hace la falla de la plaza del ayuntamiento Y de Sócrates de la Taforin Bueno Pedro, cuéntanos un poco de que va a tratar la falla de Sueca para el 2010 Pues la falla de Sueca este año hemos planteado una especie de sueño El dormilón que está soñando es la fiesta que tenemos justo detrás Y hemos intentado plasmar eso por el sueño, igual que valenciano Que la novela, más o menos de Julio Verde, que se está leyendo de planes fallas Está en lo que es el dormilón, soñando con eso, de qué hubiera pasado O qué pasaría en la historia de la humanidad si las fallas hubiera sido la fiesta por excelencia en todo Es un poco el sueño global de lo que es la explicación de los fallos ¿Y cómo surge la idea de hacerse esta falla? Pues es un poco eso, con una especie de sueño tonto como se han llegado todos los años Si hubiera pasado, siempre te preguntas cosas de ese tipo, sobre todo a los falleros Es una fiesta que a veces está poco reivindicada afuera, un poco conocida realmente fuera De que se conoce por la losa Fermín y que las fallas Y es un poco lo que buscábamos ahí, lo que hubiera pasado si de verdad esta fiesta fuera tan internacional Y lo que más es que es un pasacalle por todos los países retocados por Valencia De alguna manera, y se nos ocurrió un poco por eso, por decir Oye, pues reivindicar un poco que nuestra fiesta es muy bonita y muy diferente a todas las fiestas Bueno, ¿qué expectativas tienes con esta falla? Expectativas todas Como siempre, sacamos un proyecto geleón Sabemos que hay siempre cuatro proyectos, cinco, que van a estar ahí arriba Y vamos a intentar mínimo estar en el podio Por descontado, ¿qué es lo que queremos todos? Pues intentar llegar a lo máximo al uno Espero que quien te diga lo contrario, pues está aguantando Bueno, aparte de esta falla, también te vamos a ver en el ayuntamiento ¿Qué es lo que la gente se va a poder encontrar allí? El ayuntamiento es una falla que hemos hecho un reconocimiento con los que trabajan en falla Y en falla significa los cuatro días de falla Es decir, lo que es el 16 al 19 No salimos los artistas falleros, que descansamos, se supone Alguna persona me ha preguntado, ¿no? Si salís a alguna estera de artistas No, porque supuestamente ahí estamos ya descansando Es policía, bomberos, el remate es una bullolera y un cohete Que son los que nos dan de comer y los que nos dan la salsa de la fiesta valenciana Y todo lo de abajo, ya no se nos olvidará Es eso, pues un recorrido por los que trabajan Prensa, escrita, fotógrafos, televisión Los que ponen las flores de la ofrenda Es un poquito todo lo que es Valencia Pues el pobrecito de Valencia que hemos planteado abajo Y recorrido por todos los trabajos Por todos los que trabajan Bueno, ¿cómo es un día normal en la vida de Pedro Santuralia? En el taller, en el taller, y en el taller Un poco, un poco así Sobre todo aquí, al final, que a partir de estas fechas De que estamos en diciembre, pues como a todos los compañeros Pues estamos todos demasiadas horas en el taller Te levantas pronto, vienes aquí Pero en nuestra faena es un poco, yo actualmente En el sentido que estás en casa pensando en la faena Que el coche pensando en la faena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Pero bueno, el taller también es una faena Que hay seis meses muy duro, seis meses más tranquilo Poco más o menos Estamos acostumbrados a ello Bueno, ¿qué aconsejas que la gente se fije? ¿En qué quieres que preste más atención cuando vean la falla de Sueca? La falla de Sueca, lo que es la atención que vamos a poner O el golpe de efecto que queremos plantearse Es como que el remate, o el centro falla, centro remate Que es el dormilón que comenzamos Hemos intentado plasmar eso Para evitar un centro típico de árbol, piedras o lo que queremos todos Hoy en día ya hemos intentado plantear eso Que el centro sea diferente También es un tema bastante poco tocado Aunque sea fallero Hemos intentado hacer una falla diferente, más fresca Sobre todo el centro es lo que más espectacular Va a ser porque la pieza es espectacular En todos los centros es muy grande Va a quedar mi estrella muy activa El centro va a ser bonito En el centro Pues nada, un saludo para todos los amigos de Centra Y esperamos pasar unas navidades tranquilas Y a partir de Reyes, la cuenta atrás ¡Suscríbete al canal!